¡Esta maldita ruina corrompe todo el país de las maravillas! Refugiándote de este perverso mundo, quizás las cosas solo parezca que se han ido al infierno. No eres tan buen embustero, ni yo tan estúpida. Aunque algunas catástrofes menos serían bienvenidas. Este incontenido desastre es cosa tuya y aún será peor. Tu tren cumple un infernal horario. Ponte en marcha, el tiempo no espera a nadie. El cambio ha comenzado. Es cierto que el tren me aterroriza, gato. Búsquete otro trabajo. ¿De verdad hay poca esperanza? Incluso menos. Y si el miedo te paraliza, estamos perdidos. ¡Esta maldita ruina! ¡Esta maldita ruina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un paso desde el puente de Londres terminaría con mi viaje. Y que cuando fracasada en tu epitafio esperaba que tuvieras más valor. ¡Suscríbete! 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 ¡Aguantará tu tesoro! ¡Confía en mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Me he fumado un cigarro, Alice. Y no es divertido. Un día probaré FIFA. La vista, el hedor y el macabro sonido que habías imaginado, Alice. ¡Gracias! 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 No se trata solo de ti, Alice. Mira la destrucción que te rodea. Piensa en la causa. Después, ven a verme. Digamos 50,000 KG ¡Gracias, professor! Si no hagas, va a tener 100% lo mejor. Lo sé más Charles watching! ¡Vamos con la meta de destino! ¡Gracias! La piel quemada por el fuego y escaldada por el vapor estaba rugada como una seta de invierno. La piel quemada por el fuego y escaldada por el fuego y escaldada por el fuego y escaldada por el fuego. La piel quemada por el fuego y escaldada por el fuego y escaldada por el fuego y escaldada por el fuego. ¿Te suena el dicho fumar atrofia el crecimiento? Los adultos martirizan a los niños con ese dicho, normalmente mientras tienen una pipa en la boca. No te pediré que te tragues el humo, tan solo deja que te envuelva.